La información, el pasado viernes, la vedette Wanda Zeus sufrió desafortunadamente un infarto cerebral. Nos enlazamos en vivo con mi compañera Mariana Cepeda, desde el hospital de Joco, donde está internada la actriz, para que nos diga cómo se encuentra la ex-vedette. Adelante, Mariana, buenas tardes. Gustavo, chicas, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos afuera del hospital general Joco, aquí en la avenida Cuauhtémoc, en donde, pues, obviamente seguimos al pendiente de la salud de Wanda Zeus. Recordemos que el día de hoy se cumplen cuatro días de que esté hospitalizada, y el día de hoy me encuentro con su gran amigo, que ha estado al pie del cañón y no se ha despegado ni un solo momento, Alfredo Cordero, que incluso te acaban de dar ahorita la parte médica. ¿Cómo está, Wanda Zeus? ¿Cómo estás? Gracias, Mariana. Gracias por toda la cobertura. Gracias, Gustavo Adolfo. Quiero decirles, bueno, tengo los resultados de la tomografía que se practicó el día de ayer, y bueno, esta nos revela daño cerebral en el óvulo pariental y temporal izquierdo, ¿ok? Esto quiero decirte que cuando sucede del lado izquierdo afecta al lado derecho del cuerpo. ¿Ok? Es donde Wanda en este momento, bueno, pues, está trabajando la movilidad. Sin embargo, la parte médica adicta que Wanda se encuentra recuperándose exitosamente de esto. Puede mover el brazo, la parálisis facial ha disminuido bastante y se está trabajando con la movilidad de sus piernas. Ahorita estamos comenzando un tratamiento para que Wanda, como está en reposo, no le aparezcan llagas en la espalda, hay que moverla cada cierto tiempo, y bueno, pero todo apunta a una rehabilitación exitosa hasta este momento. Alfredo, obviamente hay muchas cosas que preguntarte, incluso hace unos días mencionábamos aquí en el programa de primera mano que no tenía familia, ¿alguien ya se comunicó contigo, ya vino a verla? Tenemos contacto con familiares, pues, gente muy cercana a ella de Culiacán, que está aquí la señora Pacha, que es alguien entrañable para ella, y su ahijado también ha venido. Familiares sanguíneos como tal, hasta este momento no. Wanda Seux tiene una gran, gran familia con sus amigos, es bendita en gente que la ama y que está al pie del cañón con ella. Aquí vemos muchas personas, incluido, bueno, Rodrigo Fragoso y más gente que está muy al pendiente de todo lo que ella necesita, y bueno, grandes amigos en los medios de comunicación también. Alfredo, sabemos que la situación económica de Wanda, pues, obviamente no es la mejor. Iban a hacer un estudio socioeconómico para saber si ya debía pagar todos los gastos del hospital. ¿Ya saben algo respecto a eso? Bueno, en este momento se está trabajando con la parte correspondiente del hospital para mostrar y tener en cuenta que Wanda necesita ayuda para esto. Considero no va a ser un problema al que nos enfrentemos, pero por supuesto, hasta que no tengamos un documento que muestre por parte del hospital que esto es así, no hay un dictamen oficial. Hasta este momento, pues, Wanda va a seguir aquí más días. Por el momento no se ha hablado todavía de cuándo sale Wanda ni qué va a suceder. Sabemos que también tiene muchísimos perritos en su casa, creo que ya no habían croquetas para alimentarlos. ¿Tú ya fuiste a verlos? ¿Cómo están? Bueno, ahorita tengo información de primera mano de que se han llevado croquetas. Una amiga muy querida de Wanda, Claudia, quien ha estado también aquí muy presente, me confirmó en la mañana que se ha encargado de llevar esto. El ahijado de Wanda también quedó de estar al pendiente de todo lo que sea comida para los perritos. La comunidad artística, antes de finalizar, así nada más finalizar, ¿necesitamos algo de Wanda, algo que vengan a ayudar con algo económico? Bueno, se está armando ver cuál es el mejor modo de poder apoyar a Wanda económicamente. Hasta este momento, oficialmente no se ha puesto ninguna cuenta. Los invito a estar muy al pendiente de Wanda y enviarle mucha buena energía, porque Wanda está sobreponiéndose, es una mujer con un temple de acero. Estamos presenciando un milagro. Bueno, gracias, buenas tardes. Estamos pendientes sobre el estado de salud de la ciudad Wanda Zeus, de primera mano desde el hospital de Joco, aquí en la zona de Coyoacán, en la ciudad de México. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.